Dime, 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 pinta, mano, gunda, linda, mía, mazónica, dame tu magia Bambu, atráchate, atráchate, bambu, súbete, súbete, bambu, pégate, pégate Bambu, 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 atráchate, atráchate Bambu, súbete, súbete, bambu, pégate, pégate Bambu, 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 bambu Es una diosa de la selva amazónica, tiene una ansia que la pone trántica Como en sus sueños ella vive en déjà vu Vistiéndose bien sexy entre muñeques Arriba las manos moviendo los pies Se siente caliente Dainaste otra vez Arriba las manos moviendo los pies Uno, dos, tres, sube Agáchate, agáchate Súbete, súbete Pégate, pégate Bambú, 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 bambú Atáchate, agáchate Bambú, súbete, súbete Bambú, pégate, pégate Bambú, 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 bambú Bambú, levanta las manos Si tú estás gozando Quédate la noche entera Vamos celebrando Bátelo, bátelo, bátelo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!